Gracias por ver el video El refugio a las sanciones e injerencias extranjeras de cualquier Estado y organismo internacional en estos asuntos internos de Venezuela y condena al bloque y a las sanciones arbitrarias contra nuestro país hermano. El encuentro de los pueblos y organizaciones de la viajala hacia la construcción de una América plurinacional manifiestan una vez más su compromiso con la institucionalidad democrática y con el noble hermano pueblo venezolano quienes tienen el derecho a la defensa y a la soberanía y a la libre autodeterminación. Gracias. Gracias.